Muy buenas chicos, estamos con Fire Emblem de Sacred Storms Y bueno, me he chetado lo que se dice bastante Os lo voy a enseñar, ya, vale Unidades, centeres de millada, vale, como veis, nivel 20, nivel 20, nivel 20, nivel 20, uiish Ya sabéis que le cuesta más entrenar Nivel 14, ya sabéis, el sacerdote, 17, 19, 18, 17, 19, 7, 9, 9, 9? What? No subí, wow Vale, 9, 20, 20, 20, 20, 19 Están casi todos al menos 20, menos algunos Y bueno, ya que estamos, os voy a enseñar, eh, vamos a hacer la visión, pero primero os voy a enseñar, eh, la torre, eh, el primer, el primer piso Porque lo vamos a ver bastante con los dos apoyos y quiero enseñarlo antes, lógicamente Eh, sí, vale, está puesto Ross, vamos a poner a Ross Para que suba de nivel, porque en el 10, eh, nos encontraremos con algo especial Bueno, lo que he estado haciendo, eh, estuve entrenando y me di cuenta, coño, me estoy quedando sin dinero No me están dando casi nada de dinero Y me estoy quedando sin armas Pues lo que hice fue Me ponía con todos los monstruos Entre los de la llanura del bosque Zaha y... O como se llame Y lo otro La llanura Atlas o algo así Me ponía entre los dos Entre, eh, uno de estos dos sitios Y la torre Así, a mirar a ver si tenía algún objeto Y así, he conseguido Ahora os vais a ver, se vais a quedar flipados algunos Eh, lanzas de dragón Que son, eh, jeje Lanzas con bastante buen ataque Si se fijáis Las de acero Son eficaces contra Weaver Pero son más o menos iguales que las de acero Y eficaces contra Weaver Eh, no sé si tendrán un mayor porcentaje crítico ahora mismo Pero son bastante buenas, vale Y bastante valiosas Nos han dado lanzas acefinas, como veis Nos han dado Los anillos vienen Arcos cortos y arcos largos Que es perfecto Machacawi también Los andados Que son eficaces contra Weaver también Machacacorazas Eh, y espadas rúnicas Que son bastante buenas Porque atacan a distancia Así que, y las espadas rúnicas las suelen tener bastante Hachas de manos y hachas de hierro También los dan a veces Y bueno, eh, solo hay que hacer eso Eh, si estáis cortos de dinero Hacéis eso, también podéis vender Por ejemplo, dan picas también Y las picas Me dieron dos o tres Y tampoco Le di nada Nada especial Si os digo la verdad Para algunos, algunos me diréis ¿Qué os he hecho? Bueno, se dropean otra vez No pasa nada Se pueden volver a conseguir Yo las conseguí en esta torre Me parece Y se pueden vender por 3600 Que os recordáis Si las tienes al completo Es una bestialidad Pero bueno, vamos al lío Voy a esperar a que lleguen ellos Es porque soy así Eh, vamos a darle velocidad Mierda Aquí no hay ningún cheto Vale En la torre esta Os pueden salir Estos monstruos Este tipo de monstruos O pueden salir asqueros Como este Os pueden salir Tios con las espadas estas Que son espadas volantas Suelen ser O espadas volantas siempre Y os pueden salir Tios así Con el mismo sprite que el jefe Los tios con el mismo sprite que el jefe Que ahora mismo no están Dan un montón de experiencia Para que tienen un montón de vida más Y son chetos Tienen Ataca mucho más fuerte Por ello Eh Los ataques De estos 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 Casi Menos a Zed Que ya sabéis que está Todo chetado Porque ya está Os lo digo ya Está una clase por encima Vale Está como Ya la Zed Ya está evolucionado una vez Creo Así lo Definirí Eh Le sube bastante más que los otros A Zed también No me malinterpretéis Me malinterpretéis Me malinterpretéis Pero A los otros Le sube el nivel Automáticamente Si son Los que le dan el último golpe Vale Voy a cargar con Vanessa A Atero Le van a dar por saco No vale Creo que suba de nivel Ros Vale Mira ya me han dado 100 monedas No es Hay veces que no os dan nada Ese tenéis que retirar directamente Es decir Yo lo que hacía era Para coger el arma que me interesante Y darle a retirarla Punto No hay nada más Eh Arco a cero Neymin Fuenisime Se ha convertido en una unidad bastante buena Y cuando Y cuando Promocione A otra A otra clase va a ser incluso mejor todavía Así que Va a ser increíble Y bueno Nos haremos esto en un plis Y iremos a la A la siguiente pasión Y es un juego que me estoy picando bastante eh Porque es un juego que me gustó bastante en su momento Y que lo de los apoyos me entretiene muchísimo porque La verdad es que me gusta Mucho la historia de este juego Vale Ya hemos subido el nivel 10 Con Con Ros Si queremos nos podemos ir Porque era mi objetivo Pero bueno ya que estamos Cuidado que te matan tonto Pero no al final lo matan Espera Uff Ostia que suerte tengo loco Ay bueno no pasa nada Moulber Cúralo Vale Bueno ahora otra cosa que veréis mucho Es esto Bueno ahora mismo Por ejemplo si pongo este aquí Este aquí Tengo Los apoyos rellenados Con todos Todos los apoyos posibles En este momento los tengo rellenados para Al final de esta parte Haré una parte especial Pararé y prepararé los apoyos en esta zona Porque si El jefe no se mueve Así que hay un momento que pondré A las parejas de apoyos aquí A los 8 Voy a hacer una pareja Otra pareja Otra pareja y otra pareja Y Eh Haré los 3 niveles de apoyos con cada uno Eh Va a ser una barbaridad Ya lo se Pero Y una barbaridad es de historia Pero Quiero verlo y Quiero saber también Si os gusta Si no os gusta pues Aunque Esto lo estoy grabando mucho antes Entonces Si Al final decidís que no queréis apoyos Pues Lo quitaré Porque lo grabaré aparte Seguramente Así que A lo mejor si traigáis esta parte de apoyos Y ya Ya según me digáis Pues Los pongo Así que Vale Nivel 20 Cuando estáis en el nivel 20 No puedes subir más De nivel Por si alguno no lo sabe Eh Es el nivel máximo De cada clase Y bueno Voy a intentar cargar a los tíos Con los que no tengan nivel 20 Para no desaprovechar la Experiencia Eh Y no Ser más el nivel 20 Es el nivel 19 Como veríais antes Mmm Neimi tenía el 17 A ver Y Vanessa Va a ser muy importante En esta parte Ya veréis porqué Vale Me van a hacer un bukake a Neimi Ahora Ok Si no sabéis que Es un bukake Buscarlo por internet Aunque no creo que nadie Es que no sepáis lo que es un bukake Eh Si Eh Vale Pues voy a atacar a este Con el arco corto Arco corto Bueno No he hecho ningún crítico No pasa nada tampoco Dale Con el hacho No le hago nada Eh Me voy a cargar al jefe Con Vanessa Para que suba el nivel Toma Como veis Es una estritada Subir con estos tíos Y hay veces que puede tocaros El jefe Y tres tíos así Es una barbaridad Vamos Eh Vale Es bastante complicadillo Subir de nivel a Mulder Porque Es que no O resistes golpes Que no suele Para subir el nivel O resistes golpes O Los esquivas O lo que sea Pero es que no hay más formas Para subir O curas Con Mulder Y Si no tienes nadie que curar Que haces Hay veces que da muy poca experiencia Por curar Vale Hacemos Equisafe Y ahora vámonos a Puerto Kiris Vamos a Puerto Kiris Y vemos la historia A ver Rausten Erika decide viajar por mar Hasta la Teocracia de Rausten Llega a Puerto Kiris En busca de una nave Para su travesía Yo no me acuerdo de la historia Que lo sepáis Carcino es un país aliado con Frelia Y gobernado por un Consejo de Mercaderes Al menos del principio Se me acordaba Vale Pero Y del final me acuerdo de dos o tres detalles Pero nada más Clint Presidente del Consejo de Carcino Se opone abiertamente a la ofensiva de Rausten Esta es una de las Esta es una de las Esta es una de las reacciones De respaldo a Frelia en el conflicto A ver El príncipe James Pretende atravesar Carcino Para llegar hasta Rausten Y diría que los suyos creen que no hay ningún peligro En Carcino Pero se equivocan Si A ver que pasa Mal puerta Carcino es muy bella Palacio de Garza La piedra de Frelia ha sido destruida Sin embargo, seguimos sin encontrar la piedra de Renais Glen, Valter Me encontré de los primeros de Renais Esto ya lo vimos Esto ya lo dijiste Capturadlos y quitarle los brazaletes que llevan Glen atrapa a Erika Valter atrapa a Efraín Encontradlos Si, majestad Ja ja Erika Es una chica deliciosa Y su hermano Efraín Es mejor presa de lo que piensen Siento mi sangre arder Solo De imaginar la cabeza La cabeza La caza La cabeza Me divertiré Tendré que estar grabando Final Fantasy 5 Kalach Y también Yu-Gi-Oh La parte final Destruir las otras piedras sagradas Kalach Toma Diana Rev Invade Rausten Partir Aplastad las piedras que protegen Je 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 A sus órdenes Comenzaré los preparativos de la caída de Rausten inmediatamente Bleh 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 ¿Por qué me toca a mi yejana? Maldita mi suerte Me hice mercenario para alargarme de ese país y ahora tengo que volver? Pues si Duesel Invita a Frelia Derrota al ejército freleano y castiga a Efraín Selena Te quedarás en la capital Pronto tendré órdenes para ti Si señor Duesel a Frelia? Uh ¿Quién? Erika Espera Ah vale Tana ¿Qué quieres? No puedes... No puedes salir de aquí Te fuiste sin avisar ni despedirte Tú y tu hermano acabáis de llegar y ya salís en busca de aventuras ¿Aventuras? Soy tu amiga Erika No quiero que... Corros peligros sin que esté a tu lado ¿Sabe esto... ¿Sabe algo de esto el Rey Hyden? No, me dijo... De pronto Te puedo irme... Te puedo irme... Te puedo irme marcar toda esta peligrosa aventura Pero te amo tanto por ti Gracias Tana Tienes buenas intenciones pero el Rey Hyden Tú, Efraín, mi padre Mi hermano Todos están luchando por una causa noble No quiero quedarme fuera, no permitas Yo lo permitiría Erika, es totalmente inútil Por favor, Erika Vaya... Vaya... Está bien... No puedo negarme... Vamos Tana... ¡Gracias Erika! Totalmente inútil... En serio... Ahora mismo en esta... En esta misión... En esta misión de estorbo... Bueno, no es una estorbo porque nos va a ayudar bastante... En una misión... Pero después tenemos que rescatarlo... Seguramente... Alteza... Hemos llegado al puerto de Kiris... Si cruzamos el Mar del Norte llegaremos a Rausten en diez días... Bueno, Mar... Hay mucha gente aquí, ¿verdad? Es un puerto importante... Por aquí pasan muchos barcos de mercancías... No os distraeréis demasiado con las gentes y los colores, princesa... No, Seth... Me haré pasar por una mercenaria llamada Erina... Viaja a Rausten para recibir un cobro... Busquemos un barco, pues... Erina... Los muelles están por aquí... ¿Eh? ¿Ocurre algo? Sí, esa mujer de ahí no es... Ah... Vale, esta gente... Le... La rache... Adoro... Agarra... Agarra... Perdón... Adoro la... La deliciosa moricia de estos pastelitos de miel... Dulce sin ser pesados y delicados sin ser insípidos... Guas, guas, guas... Ay, te doy la razón, Lady... Lady la rache... Tu cara me suena... Vale... Publicidad de Antena 3... Oh, tú eres... Nos conocemos de artes, ¿no? Tu conociste con tu... Con tus compañeros cuando nos atacaron los monstruos... Te llamas la rachel, ¿verdad? ¡Qué maravilla que nos habíamos encontrado de nuevo tan pronto! Es la providencia... Mala suerte... Eso es lo único que te trae la providencia... Si todavía no has probado nada de esta ciudad... Toma uno de estos pastelitos... ¿Gustas? Eh... Gracias... No, espera... Yo no... En realidad no dirigimos a la teocracia de Rausten... Tenemos bastante prisa y necesitamos encontrar un barco... Lo siento, querida... Pero... Creo que va a ser difícil... Ninguna nave habrá... Abandonar el puerto... ¿Cómo? Mira... Yo mismo me dirijo también a mi amado Rausten... Y conozco los, digamos... Poderes fácticos de Kiris... Así que... Pedí una buena nave para mis compañeros... Y... Tienes Kiris... Sin embargo los mercadores están muy asustados y nos marcan... Al parecer un barco fantasma se dedica a un lito a lo que navega... Si pudiese enfrentarme a él lo reduciría a astillas en un parpadeo... Por desgracias no puedo... Claro... De un parpadeo... Entonces ya me tendría que haber matado 20.000 veces... Si... Si... Es un incordio... Pero debo llegar a Rausten de algún modo... No te preocupes demasiado... Yo digo... Si no puedes ir por mar... ¡Sigue por tierra! ¿Seguir la costa por tierra? Creo que eso nos haría dar un rodeo larguísimo... Cierto... Y pese a todo... Las dificultades del camino son una bendición... Endurecerán tu cuerpo y tu mente... Y te prepararán para... Enfrentarte al gran mal... Yo por ejemplo... Estoy en estos momentos completamente... Completando la prueba para mejorar... Sigo mi senda... ¡Criadme sagradas fuerzas de la providencia! Yo... Vuestra fiel servidora la Rachel... Resistiré... Mi... Mi fe me da fuerzas... Escúchame... Puede que te guste recorrer un camino más largo... Nos vamos... Doodle... Renac... Seguidme... ¡Juas! 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 Espera... ¡Esperaos Lady... La Rachel! ¡Vamos Renac! ¡Corramos! ¡El primero que se caiga de cansancio gana! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¡Juas! Me cae bien Renac, tío... Y las otras también, ¿eh? Mmm... Seed... Rausten está hacia el otro lado... Han tomado la dirección de Frelia... Han tomado la dirección de Frelia... Sí... Lo he leído bien... Nosotros lo he leído, pues... Eso no deberías preocuparos, mi Lady... Nuestra única preocupación debería ser... Debía ser encontrar una forma de continuar... El trayecto por tierra es demasiado largo... Sin embargo, parece que no tenemos elección... Eso parece... ¡Hagamos lo que hagamos! ¿What? ¿Quién eres tú? ¡Tú eres la... ¡Tú eres la Erika! ¡La princesa de Renac! ¡Es que no! ¿Cómo? Me ha recordado a Benaro... Benaro cenado ya... Soy guay en Final Fantasy IX de los hombres... ¡Cobarde! ¡Atrás! No te lo tomes a mal... No te lo tomes a mal, macho... Lo que pasa es que me van a dar un dinerito rico para su cabeza... Me duele más a mí que a ti... Hijo de la tierra... Mercenarios... ¡Eh! ¡Mira qué brazos! ¡Estoy cuadrado! Me acabo de dar cuenta de lo fuerte que soy... Seguro que podría vencer a mi padre... Sabía que se me ha forzado conseguiría ser un guerrero... Vale... Los jornaleros... Y los aprendices... Al alcanzar el nivel 10... Pueden promocionar... ¿Vale? Evolucionar a otras cosas... Después... Los que ya no son ni jornaleros ni aprendices... Evolucionarán con ciertos objetos... De los cuales ya tenemos alguno... E incluso me parece que voy a evolucionar alguno en esta parte... Eh... Vale... Podemos evolucionar... O... Promocionar... A luchador... Que son guerreros de gran fuerza y poca defensa... Y usan hachas... O a piratas... Que son hombres cortidos que no temen al agua... Usan hachas... Es decir... Pueden caminar por el agua... Eh... Bueno... Caminar o nadar... Como os queráis llamarlo... Luchador... Creo que ya es su padre... ¿Vale? Creo que... García ya es luchador... De esa clase... Así que lo vamos a hacer pirata... Y como veis... Ahora se pone... Con los tacitos esos que tiene... Y se va a poner... Totocho... ¡Jo! ¡Tengo musculazos! Y ahora... Como veis... Suben los stats... Perfecto... Y bueno... Eh... Y aún así... Ross... No va a combatir... En esta parte... Como veis... Ahí está todavía más tocho... No me he convertido en esta parte... Porque es nivel 1... Y quiero subirlo... Y... No sé... Me parece que lo podrían matar aquí... Y además... Tengo... Tengo serias dudas... Vamos a quitarlos a todos... Vale... Vanessa es obligatoria ponerla... Seth también... Lógicamente... Y Mulder... Eso no puede cambiar... Y ahora... Mis dudas... Vale... Todos son increíbles... Es increíble... Esquivando... Muy bueno atacando... Franz es muy bueno... Franz tiene que ir obligatoriamente también... Para una cosita que hay que hacer después... Bueno... Kyle también es muy bueno... Y luego quiero promocionar... Así que... También va a ir Kyle... Eh... Y nos quedan 3... ¿Qué 3 podríamos meter? Natasha no va a ir... Porque no está... No está... Ni entrenada siquiera... Y bueno... Yo había pensado... Quiero hacerlo rápido... Quiero hacerlo rápido... Entonces tampoco va a ir... Así que... Voy a meter a... Voy a meter a Lute... Voy a meter a... A Forde... Y voy a meter a Neymie... Vale... Vamos con todos... Caballeros que tenemos... Se va a quedar García fuera... Lo que me jode un poquillo... Porque García es bastante bueno... Y Gileon también se queda fuera... No pasa nada... Y bueno... Eh... Debería ponerle una lanza mejor a... A... Si... Le voy a poner una lanza mejor a... A... Franz... O sea... A ver... La vez del cambiar con Gileon... Voy a poner... Esta... Por esto... Y como ven... La pica esa es buenísima... Al venderla... Vamos... Así que... Joshua tiene... Las armas bien... Si... Vale... Neymie... Lute... Están todos bien... Así que... Eh... Kyle... Tana... Si le diera... Esa jabarina... A Vanessa... Sería bastante buena... Así que se la damos... Y bueno... Vamos a empezar con la misión... Voy a hacer aquí ya... El primer quiz save... Porque no estoy para nada... Seguro... Voy a hacerlo... En el 3 y en el 4... Y bueno... Vamos al lío... Esperarse un momento... Perdón... Ya lo he liado... Vamos a modificar... La formación... Vamos a poner... Bueno... Tampoco... Lo había liado tanto... Voy a poner a los caballeros atrás... Un poquito atrás... Para que los que estén adelante... Se muevan... Por ejemplo... El mago llegará aquí... Pero el caballero... Aún estando ahí atrás... Puede que llegue aquí... No lo sé... Seguro... Pero... Vale... Es para que los que... Para no poner a esta gente atrás... Y que vayan siempre atrás... Durante... Todo el camino... Vale... Y ahora... Si que empezamos... Vale... Lo primero... Ir a las casas... Vale... Son dos casitas... Y hay que ir con los Pegasus... O... Eh... Cuando aparezca... O vencer a estos mercenarios... Que llegarán... Llegar a... Hacer el puente rápido... Pasar el puente rápido... Y cargarse a los mercenarios... Que van a destruir esta casa... Que es otra de las opciones... Pero... A esta hay que ir sí o sí... Con esta iremos con Vanessa... Porque es la más resistente... Y es la que está más expuesta... Porque hay... En ningún caso... Está más expuesta que la otra... Porque hay... Arqueros... Como veis... Así que voy a ir con Vanessa... A esa... A esa... A esa... Voy a ir con Vanessa a esa... Vale... Vamos a ponernos en este... Este huequito... Esperemos que no pase nada... Que no llegue a este... Porque... Tienen que nadar... Y nadando se mueve más lento... Vale... Con Kai nos ponemos aquí... Y bueno... Ahora simplemente atacamos... Vale... Con los niveles que tengo... Espero que no me den problemas... Estos tíos... Espero... Y bueno... Con Tana... Lo que tendríamos que hacer... Es venirnos por aquí... O no... No sé por qué... Vale... No hay arqueros... Así que vámonos por Mar... También... Con Tana... Vale... Y bueno... Ya con los otros... No os moveos simplemente... Ya veréis... Ah... Mierda... Vale... Menos me acuerdo... Es que no quiero gastar la pica tan pronto... Y menos para atacar de frente... Normal... Y corriente... Vale... Bueno... Atacan al Ute... Al Ute... Inevolvación... Así que... Nada... Y bueno... Empezamos... Cuando nos empiecen a atacar los mercenarios... Esto empezará directamente el combate... Porque estos ya... Ya si tienen un golpe mejor... Como veis... Golpe 117%... Que... Acompañado con una extravación... A lo mejor es menos... Pero... Aún así... Está bastante bien... Eh... ¿Dónde te puedes poner? Vale... Nos ponemos aquí... Ahí llega... Ahí llega... Ahí llega... Y ahí llega aquel o el lado... Al otro... Así que... Me voy a poner... Sobre ese... Vale... Aquí no llega... Aquí no llega el barbado este... Bien... Perfecto... Y con Tana... Nos volvemos a parar en un sitio... Que no llegue ni este... Ni este... Vale... En este hueco no llega nadie... Así que nos ponemos ahí... El barbado tampoco llega, ¿no? Vale... Perfecto... Bueno... Eh... Ahora es que... Vamos a... Atacar con Joshua... No... Vamos a seguir adelante con Kyle... Bueno... Antes... Podría haberlo hecho... Pero bueno... Voy a hacerlo aquí... No voy a atacarle... Simplemente... Voy a usar esto... Y bueno... Podemos convertir a Kyle... Quería convertir a Kyle... Simplemente... Porque siempre convierto a Kyle... Primero... Yo recuerdo... Que la última vez... Lo convertí primero a Kyle... En la última partida... Me refiero... Y bueno... Nos podemos convertir... Paladín... Que son caballeros con habilidades... Superiores... Y usan... Espadas y lanzas... Igual que ahora... Sería como obtener un mini set... Básicamente... O podemos ponerlo... Aquí en este pesado... Que... Usan caballería pesada... Con mucha defensa... Y... Usan espadas... Hachas y lanzas... Y... Voy a... Ponerlo en este... Porque me gusta más... Vale... Eh... Y además... Por tener todas las clases... ¿Me entendéis? ¿No? Para no tener dos paladines... Mejor tener un paladine... Y un caballero de estos... Que algunas tienen... Bastante Fs... Como veis... Suben bastante los stats... Y aún encima de todo... Puedo usar... Hachas... Hombre... No son hachas... Que... De momento... Hay que subir el nivel de las hachas... Porque... No lo he explicado... Eh... Las armas van por niveles... Hay algunas armas que tienen... Un nivel S... Otro es A... Otra C... Por ejemplo... Este no podía utilizar las lanza 0... Al lanza 0... Me refiero... Y... Por ejemplo... Este tampoco puedo usar... Hachas de acero... De momento... Pero... Si se le va aumentando... Pues... Poco a poco... Las va a poder utilizar... Así que... Bueno... Lanza asesina... Eh... Crítico... Aumenta el crítico... Con la lanza asesina... Por si no lo sabíais... Eh... Vamos a ponerla a 0... Vale... Le voy a reservar... Por eso... Le voy a reservar un poquito la... De dragón... Tengo que cular a alguien... No, no... Vale... Y con el Ica nos metemos en medio del follón... Que no pueden llegar... Así que... Bueno... El más complicado... El más fuerte de esa zona... Es... El... Vale... Lanza asesina... Inutilizable... El más fuerte de esa zona... Es el tirador... Vale... El tirador es... Es el arquero... Vale... Es el arquero que parece que tiene un arco... Que... Que es dos veces su tamaño... Jajaja... Y el reyrod... No es que lo parezca... Es que lo es... Jajaja... Pues... Es arquero... Es bastante jodido... Vale... Ahora... Eh... Se fijáis en este... Si nos lo cargamos... Que no vamos a llegar para cargarnos... No... Pero ahora se va a pasar... Se va a parar por ahí... Eh... Si nos lo cargamos... Ya no se cargarán... La casa... Así que... Con Tana... No vamos a hacer nada... Al final... En esta parte... Con Vanessa... Lo que vamos a hacer... Va a ser esto... Visitamos esta casa... ¿Qué quieres? ¡Déjame en paz! No... No quiero saber nada... De vuestra guerra... No me interesa... Pero... Quizás... Solo seas otra víctima... Como todos nosotros... En tal caso... Perdona... Toma esto... Procura darle buen uso... ¿De acuerdo? Stock... No pasa más... El carro... Uh... Mierda... 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 Aquí puede llegar este... Uff... Me he cagado... Porque yo siempre lo ponía en este borde... Y ahí nunca llegan... Pero... Me he cagado... Wow... Vaya susto de mi pecado... Jajaja... A ver... Ahí está... Perfecto... Te van a huyer ahí... Porque te van a hacer un bukake... Ya sé que digo mucho... Eso de bukake... Eh... No me malinterpretéis... Bueno... Si... Malinterpretadme... Eh... Traca... Traca... Si no hay más tarde... Pues... No perderéis... Como veis... Me ha quitado uno... Y tiene una fecha de vida... Tiene más vida que ser... Incluso... Así que es una gozada... ¡Ja! Vale... 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 Además Vanessa... Creo que el ataque de un arquero... Lo podría resistir... Si os soy sincero... Eh... Otro... No... Podría haber atacado a ese... No... Creo que no llegaba... Eh... Voy a dar con... La susina... Bueno... No tengo ninguna espada normal... Con sed... Creo, ¿no? O tengo una de cero... No... No tengo ninguna normal... ¡Ja! Vale... Vamos a visitar... ¡Eh! ¡Uff! Ya era hora de que se largaran... Me... Se acabaron las órdenes... Y los hermales sin cobrar nada... ¡Eh! No te preocupes... Me gusta hablar solo... Toma... Te voy a hacer un regalito... No se lo digas a nadie... Sobre todo no le digas... Alarmad... Ya lo que me has visto... Por aquí solo... ¿Vale? De acuerdo... Ay... Dios... Bueno... Vale... Vamos a atacar... Por aquí... No... Con unidad de acero... Voy a atacarse... Mejor... El corto lo que suelo hacer... Es críticos... ¿Vale? Por eso... Tampoco es que sea... Forde... Cúrate... S1... Esa unidad... Que te han quitado... Y vamos con Fran... Rápido para abajo... Bueno... No... Si tiene que hacer ahora... Eh... Vamos a atacar... A aquel... Mariconazo... Perdón por ver... Si he ofendido a alguien... Eh... Pa... Vale... Muérete... Please... For you... Me lo cargo así que... Me da igual que me haga un poquito de daño... Y vamos con los otros dos por abajo... Como veis aquí después podemos comprar armas y... Eso es una tienda... Así que perfecto... Perfecto... Y perfecto va a ser que voy a parar un momento... Ahora cuando termine este turno... Uy... Vanessa... Uy... Vanessa... Hmm... Atención... Los mercenarios de Carcino detendrán muy pronto a la princesa... En cuanto concluyamos nuestra misión aquí se acabarán las hostilidades... Si luchamos recordad que grado estamos en todos vosotros... ¿Qué hago? ¿Comandante? ¿Quién eres? Soy la recluta Amelia de Silva... Señor... Soy nueva... Empiezo hoy... Quiero luchar por el imperio... No cuentes... No me cuentes tu vida... A frente... Coge una lanza y muévete... Si... Mi comandante... Esta lanza... Es para el enemigo... No tengo miedo... Soy súbdita de grado... Luchar es mi deber... Lo haré lo mejor que pueda... Jejeje... A ver... Voy a cortar porque... Se está haciendo la parte muy larga... Ahora vuelvo... Me cago en todo lo que se menea... Quillo... Acabo de grabar... Eh... 30 minutos... Con el micrófono interno del portátil... No sé si os habréis dado cuenta... Supongo que sí... Por el ruido de fondo... No sé si podré... Puff... Arreglarlo... Pero me cago en todo... En todo me voy a cagar... Joder... Coño... Una parte no está saliendo perfecta tío... Si me haces... Eso... Me cago en... La madre... Que parió a... Todos los que pusieron... El micro interno... En este portátil... Ay... Bueno... Vale... La media se puede reclutar... Por si acaso... No os habíais... Dado... 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 Cuenta... No os habíais dado cuenta... Muy bien... Soy peor que los traductores... De... Final Fantasy 7... Eh... Vamos a darle con la pica a este... Porque no tengo ganas de... Ver su presencia más... Eh... Si... Tu me ha... Tu vas a rescatar a Seth... Si... Anda... 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 Vale... Quédate ahí... Baja Ford... Caballería... Total... Vale... Tu te cargas a ese... Como veis que el... Está todo quieto ahora... Jajaja... A ver... Y... Tu vas a morir... Ah... Mierda... Se ha quedado con uno... ¿Por qué te quedas con uno? Muérete... Y... Mouldern... Ahí arriba no tiene nada que hacer... Así que... Vamos a... Ahora esperaremos a todos esos piratas... Que vendrán por aquí... A abordar la costa... Oh... A ver... Uh... Ahí viene todo el ejército... Ah... Mierda... De verdad... Bueno... Pues pica al carajo... Zaka... Saska... Saben que tu hermano es mejor que tu... Vale... Ahora simplemente... Rrrrr... Ostras... Ahora tengo reclutada a esta... Eh... Este llega... Eh... Si llega... Vale... Pues entonces voy a... Recogerlo por este lado... Y vamos a hablar... Vale... Se puede hablar con Erika... O con Fran... Mmm... Así que... Hablamos con Amelia... ¿Quién eres? Bueno... Perdón... ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Quién? ¿Eres de aquí? Deberías esconderte... Esto es peligroso... Ven conmigo... Pero... Pero si yo... Me llamo Fran... Caballero de Reinais... ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo aquí? Soy Amelia... Soy... En realidad soy soldado de Drago... Debería enfrentarme a ti... Ah... ¿Sí? Entonces... ¿Eres mi enemiga? Creo que sí... A ver... Me hace... ¿Me vas a hacer prisionera? No... Nunca... Pero... Claro... Tenemos un problema... Jeje... Está hablando con el enemigo... Como si tal cosa... ¿Qué hacemos? Tú sígueme... Y haz lo que yo te diga... Después hablaremos con Erika... ¿Qué? No... Erika es clara y sanguinaria... Pfff... Me lo ha dicho mi comandante... Eso es mentira... Nunca he oído a la princesa hablarme mal a nadie todavía... Entiendo que estás asustada... Somos tus enemigos... Pero si confías en mí... ¿Vienes? Mmm... Bueno... De acuerdo... Confío en ti, Franz... Je... Qué rápido confía esta en la gente... Ehhh... ¿Puedo coger... No... Ford... Ojalá... Porque ahora mismo... Está a nivel 1... Y es aprendiz... Es decir... Es como Ross... En la primera misión... Pero... Todavía peor... Porque... Estamos en una misión... En la que... La podrían matar fácilmente... Así que... Je... ¿Qué se le va a hacer? Vale... Vamos a... Esperar... ¿Llega aquí Mulder? ¿A dónde llega? Ah... Vale... ¿Aquí llegas, no? Vale... Pues ven para acá... Loco... Ven para acá y cura mía... Todavía quedan dos turnos... Para que lleguen los piratas... Eso... Así que... Simplemente vamos a poder... Movernos rápido... Es que es un... Está chetísimo... Creo que... Se consigue... Más... Otro... Otro caballero como Kyle... Pero no lo recuerdo ahora mismo... Así que... Vale... Oh... Vale... Se resiste, eh... Verá... Que me va a atacar a Ford... Pues... Está ahí el arquero, eh... ¡Aaah! Me cago en tu puta madre... Yo que no he hecho Qsave desde... Ojo... Para un momento... Vale... Una simple información... No hago Qsave desde aquí... Ahora vuelvo... Bueno... Voy a seguir desde aquí... Eh... Vamos a... Hablar con esta... Otra vez... Bla... Esperamos ahí... La recogemos con Seth... Para... Ya sabéis... No tener muchos problemas... Vamos a irnos de aquí con Vanessa... Porque nos han acribillado los arqueros... Que me ha cercado demasiado... Como un noob... Básicamente... Eh... Vamos a ponernos por aquí... Vamos a poner esto... Por aquí... Ah... Vale... Al menos no lo pueden atacar todavía... Así que... Lo voy a dejar todo así... Voy a bajar a este para abajo... Y lo malo que tiene... Lo malo que tiene Ford... Por eso lo mataron antes... Es que tienen poquísima defensa... Tiene poquísima defensa... A mi parecer, eh... Que lo sepáis... Y bueno... Esos dos los voy a dejar sin mover... Yo creo que Francia incluso tiene más defensa... Supongo que ahora me atacarán los magos... Si no me cargo a alguno de estos... Me atacarán los magos para que no pueda hacerle nada... O los arqueros... También pueden... Pero como no me han atacado... Pues mal para ellos... Mmm... Vale... Tú vas a morir... Miserablemente... ¡Wow! Vale... Esto es para la siguiente parte... Ya promocionaré a alguien... Ah... Podría promocionar a Lute... Ahora mismo... Con el anillo guía... Promocionar a Lute... Venga... Vamos a promocionar a Lute... ¿Por qué no? ¿Sabio o Ginete Mago? Sabio... Hechicero... Sabios hechiceros... Usan luz... Ánima y bastones... Ánima es lo que tenemos ya... Luz es lo que tiene Arthur... Vale... Y bastones es curar... Así que... ¿Qué nos merece más la pena? Un Ginete Mago... Que se puede mover rápido... Y puedo curar... O un Sai... Yo creo que es un Ginete Mago... Vale... Ya cuando pueda... Si... Arthur puede evolucionar... Lo evolucionaré a Sabio... Seguramente... Así que... Ahí lo tenemos... Ginete Mago... Magia... Aumenta la resistencia... También... Perfecto... Y podemos curar... Básicamente... Es perfecto... Vale... Cárgatelo... Y... Muérete... Porque... Yo lo valgo... A ver... ¿Llegas ahí abajo? No... Bueno... Pues te quedas por ahí... Eh... Estos los dejo aquí... Y ahora... Ahora atacarán... Acribillarán... A... Joshua... Pero yo creo que lo resistirá... Así que... Ja... Que ataques lo que quieran... Vamos a bajar también con ella... Vamos a bajar con Ford... Yo creo que ya... Con los que están ahí... Creo que se lo pueden cargar... Y bueno... Zed... Que se carga ese... Que lo ha estado dando por Kuri... Eh... Voy a cargarme al... Asquero... Porque sí... Porque tengo ganas... De que... Sea una batalla injusta... Y vamos a finalizar... Ja... Tú te vas a cargar a Kael... Vale... Eh... Los... Eh... Los que tienen hachas... Básicamente... Hacen bastante daño... A... A Kael, eh... Así que... Cuidado... Ja... 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 Dios mío... Eh... A ver... Respo largo... Traca... Y traca... Ja... Ja... Que bueno es Joshua, tío... Pues evolucionado es todavía mejor... Traca... Muy bien Erika... Guau... Mucho más rápido... Y encima de todo si... Si necesito curar... No curaré mucho más rápido... Así que... Estoy bastante contento... De la elección que he tomado... Adiós... El Elphi... Si me da el Elphi... Guau... Perfecto... Esto va a ir después para el Ute... Y es... Perfecto... Es una magia... Perfectísima... Ja... Ja... Me ha atacado dos veces... Perro... Me ha dejado ahí con 13... Todo... Todo mal... En el cabrón... Vale... Al menos no voy a dejar que se acerquen a... A Forde... Porque voy a meter aquí a Kyla... Así que... A no ser que tengan una super lanza... Que... Que superdres, tío... No pueden hacerme nada... Tiene una lanza de hierro... Será patético... Ah... Mierda... Patético soy yo... Que no me lo he cargado... A ver... Vámonos... Vámonos... Vámonos para acá... Vámonos para acá... Vámonos para acá... ¿Quién está chungo de vida? Vale... Forde... Vámonos a curarle... Sí... Te curo... Porque soy un crack... Sí... Te curo... Porque soy un crack... Y... Franz... A ver... Ahora me pone todo... A mí... ¿Y por qué he dicho eso? Me puede malinterpretar... Tremendamente... Voy a... Agrupar... Ajá... Agrupar... Voy a... Agrupar al grupo... Jejeje... Valga la redundancia... Jeje... ¿Qué? ¿Retundancia? ¿Redundancia? ¿Cómo se dice? Jeje... 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 ¿Qué tonterías estoy diciendo últimamente? Me pasa algo... En la cabeza... Sí... Que te estás volviendo loco... Me diréis algunos... Puede ser... Voy a ponerme la runica... Porque este me va a atacar desde lejos... Así que... Aún así... Aún así... Aún así... Así que... A ver... Venga... Ataca a Seth... Y muere... Porque sé que lo vas a atacar... Jeje... Es que eres tonto... Has caído en mi trampa... Y ahora absorbo tu alma... Ah... Con la espada runica... Se puede... Recuperar vida... Si... Si... Te han quitado... Si no te han quitado... Como pasa siempre con Seth... Pues no recuperas vida... Lógicamente... A ver... ¿Es lógico o no? No lo sé... No me he parado a pensarlo... Ay... Dios... Venga... Vamos a ver... Mmm... Es... Absurdo que esté ahí Vanessa... Porque Vanessa no se puede acercar... Porque hay mil arqueros aquí... Ahí está... Cuatro... Uno... Dos... Tres... Y cuatro... Y arriba otro... Y bueno... Yo voy a... A romper las hostilidades... Me voy a cargar a este... Con... Con la espada asesina... Andi malito... No hace falta ni un crítico para cargarse... Con él... Con Ford... Con Ford... Voy a entrar... Con Kyle... Voy a arrasar... No porque tenía poca vida... Con... Este... Si... Si... Venga... Con ella me meto en el bosque... En el bosquejo... Jajaja... A saber que ahora en el bosque... Con dos caballeros... Uno detrás de otro... Un momento... Fin... Casi me das... Ja... Y ja... No vas a matar a Frank... Por mucho que quieras... Eh... Vale... Eh... Zed... Quiero matar al arquero... Hay que matarlos a todos... Así que... Clack... Al carajo... Te han crujido las huesas... No... Quiero... 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me han dado por cantar ahora... A ver... No estoy muy... Muy para hacer videos yo... Eh... Si... Venga... Esos se van a quedar parados... ¿Cómo no? Así que vamos a crupar a Seth... Y vamos a darles caña... Vamos a curar a Kyle... Vamos a curar al Tocho... Vale... Este creo que tenía... Armas para atacar de lejos... Voy a cargar a una de las Arkers con... La pica... Así que... Bueno... Al carajo la pica... Que... 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 Que pérdida más grande... Perder la pica... Ay... Dios mío... Vale... Nos cargamos al otro... Uff... Traca... Qué guapas... Eso ha sido un crítico, ¿verdad? Porque la animación ha sido diferente... Ah... Por cierto... Lo hay que tener los fondos... Porque parece que ralentizaba el emulador... No sé por qué... Ay... Bueno... Eh... Franz... ¿Dónde estás? ¿Eres este? Sí... Antiachas... ¡Ay! ¿Pero qué pasa? ¡Esta peña es muy dura! ¡Valen mucho más que 5.000 miserables monedas! Pues sí... Pero tú no te has dado cuenta hasta ahora... Basically... Así que... Mira, no me va a hacer falta ni ser... ¡Ja! ¡Pablo el asqueroso cacho! ¡Me la jugó! ¡Me la jugó! Pues sí... Te la jugó... Ese Pablo... Que no sabemos quién es... A ver... Alteza... ¿Estáis bien? Sí... Creo que sí... ¿Quiénes... ¿Quiénes son esos? No parecen soldados imperiales de grado... A juzgar por su rudo manejo de la espada diría que son mercenarios... Seguramente habrá más esperándose en los alrededores... ¡Quedaos aquí! ¡Ja! Te voy a matar... ¡Espera! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Dejo mis armas! ¡Mira! ¡Estoy haciendo mi trabajo! ¿Quién te contrató? Puede que no sea más que un mercenario... Pero no soy de palabra... No diré nada... Admiro tu lealtad... Supongo que no me sirves para nada más... ¡No esperado! ¡Oigo! ¡Carcino! ¡Pablo del Consejo de Carcino! ¿El Consejero Pablo? Esto es bastante raro... Carcino y Freddy están aliados... ¿Por qué querría eliminarme Carcino? No lo sé... Puede que piense que grado va a ganar... Quieren estar con los ganadores... Varios miembros del Consejo suficieron a Pablo... Pero se impuso por la fuerza... ¡Eso es todo lo que sé! ¡Lo juro! Te creo... ¡Vete! Hoy hemos... No hemos sido precavidos... Deberíamos haber pensado en esta posibilidad... Carcino es un país joven y ambicioso... Gobernado por mercaderes codiciosos... Y grado se hace más poderoso cada día que pasa... No es sorprendente que los dirigentes de Carcino... Quieren aliarse al Imperio... Un momento... James... James quería atravesar Carcino para llegar hasta Lijana... Si Carcino nos ha traicionado, entonces se encuentra en territorio enemigo... Tana... ¿Verdad? Sí... Ah, no... ¡Princesa Erika! ¡Traigo balas nuevas! Te conozco... Estamos con el Príncipe James... ¡Sí! Tengo noticias suyas... El Príncipe James está en peligro... Los mercenarios contratados por Carcino han convocado muchas bajas... Han provocado muchas bajas... El Príncipe está rodeado... No tiene... No tiene escapatoria... Y... Basta... Es suficiente... Vete a Frehly y entrega el mensaje... ¿Y el Príncipe James? Nosotros no ocuparemos el Príncipe... No te preocupes... Iremos en su ayuda... Eh... Tú... ¿Se han ido ya las Ratchel y su ogro barbudo? Pero tú no... Sí... Creo que se han... Que han abandonado la ciudad ya... Uff... Soy libre... Se acabó el tener a una loca caprichosa dándome órdenes... Gracias... Le debo una... Toma... Ahora que soy libre creo que iré de excursión... Yo solo por ahí... ¿Te reacciones extrañas? Le de Rica... Deberíamos partir cuanto antes... Sí... Rápido... Salgamos justo... Para llegar a... Hasta allí... A tiempo... Le de Rica Angélica... Guay... Revenían en Carcina... Y ustedes se preguntaréis... ¿Qué haré ahora? Pues ahora voy a... Aprovechar y voy a preparar los apoyos... Como dije... Y... Nos vemos en... Nada... Ahora veréis... Lógicamente... El... El terreno de la torre... A su alrededor... Y bueno... Este va a ser obligatorio... Venga... Voy a hacer obligatorio que veáis los apoyos en esta primera parte... Y así... Ya decidís... A ver... Las próximas lo haré como dice lo de la Poketele... Que al final no lo hice bien... Pero... Esto sí me interesa más que lo de la Poketele... Lo de la Poketele no era... Necesario, ¿no? Pero bueno... Eh... Lo haré así... Graberé unas cuantas veces... Me jartaré de historia yo... Porque me encanta la historia... Me encanta la historia de los juegos... Jajaja... La de verdad... Bueno... Nos sacaba buenas notas... Cuando me interesaba algo... Cuando no... Cuando no me interesaba... Pues no... Así que... Bueno... Paro... Y... Ahora vuelvo... Vale chicos... Ya estamos aquí... Preparados para los apoyos... Así es como lo haré... Vale... Haré cuatro parejas... Serán cuatro por tres... Doce conversaciones... Espero que os guste la historia... Porque... Hay para jartar... Y... La verdad es que... Muchas son graciosas... Y bueno... Voy a empezar de Neymikon... En el primer turno... Porque... Como sabéis... Ya hicimos su primer apoyo... Que era en cero... Vale... No había que esperar ningún turno... Y bueno... Para hacer los apoyos... Hay que esperar un número de turnos... Eh... Hay que estar... Eh... Uno de otro personaje... Por ejemplo... Erika... Para hacer el apoyo con Seth... Tiene que estar un número de turnos con Seth... Al lado de Seth... En el campo de batalla... Pues eso se puede hacer así... Simplemente... Ahora que no me puedan atacar... Que no me van a atacar... Pues le dan un montón de veces a Finn... Y así... Eso cuenta... Vale... Para hacer el segundo apoyo... Habrá que terminar... Habrá que empezar otra batalla... Y hacerlo... Y poner... Y colocarlos todos otra vez... Esa es la putada... Que me va a pasar a mí... Porque... Me tendré que cargar a toda esta gente otra vez... Pero bueno... No pasa nada... Eh... Como veis... Vamos a hacer Neymikon... Su segundo y tercer apoyo... Es decir... Habrá una conversación buena en esta parte... Las tres de Seth y Erika... Las tres de Molder y Vanessa... Y las tres de Rosy García... Eh... Bueno... Deciros que... Algunas... Historias... Por ejemplo... Por decir... Por decirlo así... A Erika... Puede salir... Por ejemplo... Entre los apoyos que tiene... Dos o tres amantes... No se... No se confundáis... ¿Vale? Porque... Es que... Nada más que pueden tener... Cinco conversaciones apoyos... Tienen a Rosy solo partidas... Es decir... Si... Yo que sé... Por ejemplo... Si... Pongamos con Rosy y... García... No tienen ninguno... Por ejemplo... Si... O con Rosy y Colm... Me parece que no tienen... Con Rosy y Colm... Y con Colm no tienen... Por ejemplo... Imaginarse que... E... 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 Cómo se van a enamorar de los dos... ¿Vale? Esos serían en el tercero... Y como no se puede ver... Tres niveles de apoyo del mismo tío... Pues... No se... No se sabría... No... No... No podrían pasar los dos a la vez... ¿Me entendéis, no? Eh... Por eso... Eh... Nada más que suponen cinco... Porque las historias hay veces que... No concuerdan... O que... No puede estar enamorado de tres personas a la vez... A no... A no ser que estén mintiendo, claro... Pero bueno... Vamos con la primer... Con el primer apoyo de Irika... A... Seth... Vale... ¡Seth! ¿Qué deseáis, princesa? ¿Qué tal estás, Seth? Desde el principio has estado protegiéndome a pesar de... Tus heridas... Sé que os podría... Haber servido mejor, Arteta... Mis heridas ya se han cerrado y no afectan al brazo que sostiene... Pero... Nada de eso debería importaros... Espera... Enséñamelas... Mira... Están cerradas... Pero todavía no están completamente curadas... ¿Por qué os habéis acordado de esto? Muchos están bien como siempre, Seth... Pero cada vez que levantas la lanza veo un caer dolor en tu cara... Como si fuese a flaquear... Solo dura un segundo... Es posible que no sea más que mi imaginación... No os preocupéis, Alteza... La herida está curada... Todo va bien... Espero que así sea, Seth... No creo que superes tus propios límites, te lo ruego... Sin ti no sería capaz de continuar mi viaje... Os preocupáis demasiado por mí... El nivel de apoyo aumentado... Bueno... Deciros otra cosa... Eh... No... Hay spoiler a la historia principal... Con estas conversaciones... Que lo sepáis... Que yo sepa al menos no hay spoiler... Porque si no tendría sentido que se pudieran hacer ahora... A ver... Eh... Apoyo... De Mulder a Vanessa... ¿Qué tal esto es, Vanessa? ¡Padre Mulder! No es que sea su padre... Es que cura, ¿vale? Jejeje... Por si alguno no lo ha pillado... Sigo ruqueando, pero estoy bien... Dime, padre Mulder... Estás preocupada por el príncipe James, ¿no? Está bien... Yo también estaba preocupado, pero está bien... Oh... Mmm... Gracias... Mmm... ¿Cómo lo sabías? Bueno... Soy sacerdote y me he cruzado con muchas personas a lo largo de mi vida... Algunas como tú... Son un libro abierto... Son como un libro abierto para mí... ¿Puedes... Leer mi mente? ¡Qué vergüenza! Jejeje... No... No, no... No funciona así... Lo que quiero decir es que eres una chica pura... Muy leal... Wow... Vale... Acaba de decir que es... No voy a... Lo de pura... No se podría traducir de otra forma... No lo voy a traducir yo... Eso es un cumplido... Sí... Gracias, padre... Mmm... ¿Te gustaría oír una historia de la juventud del príncipe? Sí, padre... Me gustaría mucho... Mmm... Mmm... Creo que deberíamos... Que deberíamos ocuparnos de nuestros enemigos primero... Lógicamente... Vale... Se supone que está en el medio de una batalla... Cuidado... Por aquí... No te muevas, padre... Yo me ocuparé de esto... Sí... Eso sería lo mejor... Pero no olvides contarme la historia en otra ocasión... Me encantaría oírla... Será un proceder... Hasta otro entonces... Sí, padre... Vale... Apoyo aumentado entre los dos... Y como veis las conversaciones son bastante... Bastante entretenidas algunas... A ver la conversación de García con su padre... De... De... García con su hijo... Mmm... Ross... Hola, papá... ¿En qué estás pensando? En... En nada... Bueno... Pensaba... ¿Cómo era mamá? Tu... Tu madre... Era... No sé cómo empezar... En algunos aspectos se parecía mucho a la princesa Erika... ¿A la princesa Erika? ¿A la princesa Erika? Sí... Era bondadosa pero también fuerte... Entendía el sufrimiento de los demás... ¿Entiendo? La hechas de menos... Estaba pensando... Estaba pensando... ¿Cuándo fue la última vez que visitamos su tumba? Antes de empezar este viaje... Hace muchísimo tiempo... Deben encontrarse muy sola... Ross... Cuando atacaron los bandidos tuvimos que abandonar el pueblo... ¿La tumba de mamá sigue allí? Sí... Papá... Ross... Cuando acabe la guerra volveremos al pueblo donde descansa tu madre... Papá... Podemos... Podemos reconstruir el pueblo nosotros dos solos... Es nuestro pueblo... Allí vivimos los tres felices... ¡Sí! De acuerdo... Pero necesitaré ser mucho más fuerte para ayudarte... Así que empecemos el entrenamiento... Si es lo que quieres... ¡Adelante! Me encantan estos dos personajes... Bueno... Voy a hacer ya el de Kong y Neimi... Neimi... Vale... Uff... ¿Qué haces? Oh... Hola Kong... Estaba pensando el arco... Vaya... Al final sí que te pareces a tu abuelo... Manejas muy bien el arco... Él me enseñó todo lo que sé cuando era pequeña... Tu abuelo debía de ser el mejor arquero de todos los tiempos... Todavía me acuerdo del día que intentó dispararme... Kong... Estaba robando fruta de uno de sus árboles... Pfff... Normal... El caso es que me metió un buen susto en el cuerpo... Pero... No te vio... Solo quería que te fueras... Falló Drede... Ya... Lo que pasa es que soy demasiado rápido para cualquier flecha... Hijo de perra... Nunca falló cuando iba a cazar con él... Ni una sola vez... Supongo que soy más rápido que los animales... Jajajaja... Eh... Te estás riendo de mí... Jeje... Jeje... No es eso... Solo pensaba... Que no has cambiado mucho desde aquella vez... ¿Y eso qué significa? Pues que sigues exagerando mucho... Pero ahora que lo pienso... Siempre has estado a mi lado... No... No siempre... Y especialmente... Ahora no puedo estar siempre a tu lado para protegerte... Tengo otras responsabilidades en el grupo... Ya lo sabes... Sí... Tengo que robar... Jeje... Ya... Pero no te voy a dejar sola... No te preocupes... ¡Gracias! Jeje... Me encantan... Me encantan los apoyos tío... Bueno... Me cargaré a este tío... Jeje... Hay alguno que no haya subido todavía el nivel 20... ¡Oh! A verdad... Tenemos a... A... A Ross sin subir... Así que bueno... Aproveitaré... Me cargaré a jefe con Ross... Y... Subiré un poquito de nivel... Hasta ahora... Mmm... Vale... Ya... Están recargados los apoyos... Ya sabéis... Ahí tenéis el feo... Ahora... Ahora ir al B y después la... Vamos al lío... A apoyo... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué opinas? Vuestra tocada es... Vuestra tocada es... Ah vale... Entonces era... ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué opinas? Más o menos así... Vuestra tocada es impecable... Alteza... Habéis mejorado mucho... ¡Gracias! Lo que ocurre es que me... Es que sé que mi hermano me riñe... No me entreno todos los días... Pero ni siquiera me acerco a tu nivel, Seth... Princesa... No creo que... Podría ayudarme a mejorar mi técnica algún día... He aprendido los movimientos básicos de alance con mi hermano... Pero me gustaría aprender algo de grima de los caballeros de Renais... Solo que puedo aprender mucho... Además... Así podría ayudar... De verdad en el campo de batalla... Sí... Claro... Pero deberías permanecer lejos del frente... Soy su hija del town de Renais... Dejad las batallas para mí... Es cierto... Pero... No puedo quedarme de brazos cruzados mientras otro arriesgar su vida por mí... No estará siempre a mi lado... Debo aprender a defenderme sola... Así que siga ayudándome en el entrenamiento, por favor... Princesa Erika... Vale... Bastante entretenido... Vale... Vamos con Vanessa... Y con Molde... ¿Tienes tiempo ahora para esa historia que te prometí? Sí, padre... Ocurrió hace más de 10 años... Cuando... Cuando el príncipe era solo un niño... Hubo una ceremonia en el palacio con un espectáculo de arqueros... ¿Un espectáculo de arqueros? Sí... Vino un arquero muy famoso del extranjero... Se decía que era el mejor... Debía acertarle a una diana muy pequeña situada muy lejos de él... De repente en medio del espectáculo alguien le impedió disparar... Oh no... Seguro que era... Sí... Era el joven príncipe James... Dijo... ¡Está demasiado cerca! ¡Hay que alejar más la diana! Después insistió... Insistió para que le dejasen tirar... No me sorprende... A mí tampoco... El rey Haiden trató de detenerlo pero... Bueno... Ya sabes como él... No escucha a nadie... En ese momento empezó el reto entre nuestro príncipe y ese arquero extranjero... ¿Qué ocurrió? Primero... Se establecieron unas reglas... Ambos debían dispararle a una diana... Si los dos acertaban... Se alejarían un poco más... Seguirían alejándose hasta que uno de los dos fallara... ¡Parece sencillo! Estaban muy igualados los dos... Estaban siempre en la diana... La gente los animaba mientras se iban alejando cada vez más... Y entonces ocurrió algo... El arquero extranjero dijo... Esto... Esto es demasiado fácil... ¡Alejemos la diana todavía más! Pareció una fanfarronada... Pero en realidad era una estrategia inteligente... ¿Una estrategia inteligente? ¿Cómo? Llevaba disparando... Llevaba disparando un buen rato... Y el arquero estaba pensando cansarse... El tiro con el arco de precisión... Es casi más agotador... Es casi más agotador... Que cualquier batalla... Así que... Aunque era un arquero diestro... Estaba en el límite de su resistencia... Seguía acertando a la diana con precisión... Pero su brazo comenzaba a temblar... Todos sabíamos que el príncipe estaba a punto de ganar... No me entiendo... Los dos disparaban a la misma distancia, ¿no? ¿Por qué considera una buena estrategia alejar todavía más la diana? Si los dos tiraban a la misma... Si, los dos tiraban a la misma diana... El arquero pidió que alejara a la diana todavía más... Mucho... Mucho más lejos de lo que cualquier niño... De la edad de James podía alcanzar... ¡Claro! ¡Claro! Peñar dicho... Incluso el arquero... Con sus fuerzas de brazos... Tendría dificultades para alcanzarla allí... En realidad... ¡Casi falló! Después llegó el turno del príncipe... Y... Estuvo demasiado lejos... Era imposible para alguien de su edad... Sin embargo... No salió el rento... Tensó el arco... Y disparó hacia el cielo... La flucha no alcanzó a la diana... Atravesó el centro exacto... ¡Wow! El príncipe disparó a lo alto... Para lanzar un objetivo más allá de sus límites... Para hacer eso... Es necesario dominar perfectamente la técnica... Miró al arquero y le dijo... ¡Alejamos la diana! ¡Alejamos la diana un poco más! El arquero estaba abatido... Admitió su derrota... Y se fue humillado... ¡Es increíble! Pero cierto... ¡Muchas gracias padre Mulder! Es una buena historia... Ahora estoy más... Más... ¿Qué? Oh... Nada... Jeje... A ver, a ver... Me alegro de que te gustara la historia... Ahora debemos seguir, Vanessa... ¡Si! ¡Wow! Dios mío... Con James... Jeje... Bueno... Un poquito más de Rossigarcia... ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ah! Están combatiendo, ¿vale? ¡Oh! ¡Dale! ¡Mmm! ¡Uah! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Muy bien! Vaya, un momentito Muy bien Muy bien, con esto basta por hoy ¡Qué fuerte eres, papá! ¡Ja, ja, ja! Parece que por fin lo vas cogiendo Tu golpe es mucho más fuerte y tu giro es más preciso ¡Sí! Me entrego todo el tiempo Incluso cuando no estoy luchando Puede que algún día sea más fuerte que tú Cada vez eres el más fuerte Pero no te pienso dejar ganar nunca Tendrás que conseguirlo por ti mismo Así me gusta, cuanto más difícil Mejor es el premio De acuerdo, voy a seguir entrenando ¡Hasta luego, papá! Muy bien, hijo Si pudieras ver lo fuerte que se ha hecho tu hijo Estarías orgullosa ¡Wow! ¡Qué bueno es, tío! Me encantan esas cosas de los hijos de los padres ¡Ah! Este es el último, ¿eh? Recordemos que este ya es el nivel A de este apoyo ¡Namey! ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¡Con! ¿Qué pasa? ¿Alguien te ha hecho daño? ¿Estás herida? ¡No! ¿Alguien te ha soltado? ¿Te has robado algo entonces? ¡No es eso! ¿Entonces qué? Tengo... Tengo algo en el ojo ¿Qué? ¡Uf! ¡Ya está! ¡Pensé que estabas herida! ¡Con! ¿Qué te pasa ahora, bonita? Eh... No quería asustarte Pero... Quería darte las gracias por cuidar de mí De nada No deberías llorar tanto Es malísimo para los ojos Ya lo sé El otro día, mientras luchaba Me acordé de todas las veces que me ayudaste cuando era pequeña ¿Eh? Una vez me caí al río Y tú me sacaste También me acordé de cuando le rompí el arco a mi abuelo Y tú me ayudaste a arreglarlo Y aquella otra vez en que unos abusones intentaron pegarme y tú me defendiste En serio, Neimi Siempre has sido una llorona Es verdad Pero gracias a ti nunca he estado triste Cuando murió mi abuelo estabas conmigo y me cogiste de la mano Neimi Gracias, Colm, por todo Estoy muy bien contigo Ah... Si alguien te molesta, no dudes en venir a verme, ¿vale? Me cooperece cualquiera que te haga llorar Vale Me parece que estás... Que estás abonada a la mala suerte Menos mal que me tienes a mí Ah, Colm Perfecto, otra vez llorando Sí, pero esta vez ha sido alegría Bueno, eso está mejor Neimi, Neimi A partir de ahora yo seré el único que puedo hacerte llorar ¿Estamos? De acuerdo Que me gusta esta conversación Estaba pensando Eh... Tengo que... Sí, es un quiz save Porque estos apoyos no se pueden guardar Porque si no, podría hacerlos todos Eh... Da igual que suba de nivel a Ross o no Jajaja Ahora que lo he pensado Así que bueno Ahora nos vemos, ¿vale chicos? Hasta ahora Bueno, cuando tenga todo formado otra vez Bueno chicos, vamos a terminar con esto Nos quedan tres conversaciones más Porque con Colm y Neimi ya terminamos Ya sabéis Y bueno Vamos a hacer este A ver Seth, ¿tienes un momento? ¿Puedes ayudarme con mi entrenamiento ahora? Princesa Ilica Antes debo deciros una cosa ¿Sí? Perdonad mi descaro Princesa, solo soy un súbdito más Pero últimamente hemos estado muy unidos Un miembro de la familia real no debería estar tan cerca de sus súbditos Oh, pero si... Yo solo me preocupaba por tus heridas Solo... Es cierto La herida que me hicieron La herida que me hicieron el día que nos escapamos de Renais Todavía no se ha curado Es posible que me duela hasta el fin de mis días Sin embargo, sería un error creer que me debéis algo por esta herida Solo he cumplido mi deber Pero has sufrido por mí Lady Ilica Soy la princesa de Renais La sangre real no debe nada a sus súbditos ¿Cómo podría fomentar su lealtad si... Si tenéis trato de preferencia con alguno? Este tipo de relación puede suponeros un obstáculo a la hora de gobernar La victoria requiere sacrificios Si no sois capaz de ver morir a los vuestros Es posible que no podáis gobernar No voy a ver a morir ninguno Porque no quiero, básicamente Entiendo Seth, tienes razón He olvidado mi posición y mi deber Perdóname Aquella tarde nos escapamos de los salvados de grado Me abrazaste y me defendiste de las almas enemigas Quizás... Creo que sentí algo más por ti ese día Wow Pero eso no es propio de una princesa de Renais Soy princesa y tú eres un caballero a mis órdenes Si no entiendo esto La reconstrucción de nuestro reino podría correr peligro Gracias por vuestra comprensión Gracias por vuestra comprensión, princesa Si me disculpáis Si me disculpáis Princesa Erika Si me permitís añadir una cosa Sed... Aquella noche sentí lo mismo que vos Wow Cuando escogí en brazos y estropecé contra mi pecho Esa fue la única noche en mi vida De mi vida en la que olvidé de mi deber de caballero No pensé en vos como en mi superior Sino como en alguien a quien proteger a toda costa Lo habría dejado todo Os habría llevado a algún lugar lejano para estar los dos solos Eso fue lo que sentí Sed... Perdonadme Os juro que nunca volveré a olvidar mi deber de esta forma Con vuestro permiso La próxima vez que nos veamos será un perfecto caballero de Renais Y entregaré mi vida si hace falta para proteger a mi princesa Sed... Y así terminan las conversaciones entre Sed y Erika en lo que es los apoyos ¿Vale? Vamos con Molder y Vanessa como termina esto Me alegro de verte Vanessa Los demás clientes de Pegaso están orgullosos de aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Tana? Es una bendición tenerte de nuestro lado Confías de Marciano en nosotros padre Si no... Si los culanderos... Si los culanderos estaríamos perdidos No tengo palabras para expresar lo mucho que me alegra tenerte con nosotros Todos estamos aportando lo que podemos para ayudar No debes agradecerme nada Te lo decía en serio Sin tu ayuda no podríamos sobrevivir a estas batallas Me congratulo que creas eso, gracias Padre, gracias por lo del otro día ¿Por la story? Si Oh... Me recuerdas un poco a mi misma hace 20 años ¿Cómo? Nada, nada Buena suerte Vanessa No sé a dónde te llevará esto, pero estoy seguro de que James sabe lo que sientes Padre Molder, solo quiero ser digna de su grandeza No espero recibir nada a cambio ¿Estás segura? Haz lo que creas que es mejor para ti Todos tenemos obligaciones El país, la familia, el deber, el honor ¿Está nombrada de James? Wow No, no sé Seguro El individuo es libre de rechazar o aceptar todas y cada una de ellas Si necesitas una guía espiritual, ven a hablar conmigo Padre Molder, eres muy bueno conmigo Gracias, me alegro mucho de que estemos juntos en esto Vanessa, luchamos por el bien de todos Luchamos por nuestro país Por nuestros amigos Y... por nosotros mismos Tienes razón, padre, tienes razón Pues sí, tienes razón Así que hazle caso Eh... Vale Ross ¿Qué pasa, papá? ¡Ay, ay! ¿Qué haces? ¡Me haces daño en el hombro! Ross ¿Pero qué pasa, papá? Me voy a poner sentimental un momento Tendrás que soportarme ¿Eh? Puede que ya seas mayor Pero eres lo único que me queda en este mundo Ya sabes que tienes mucha destreza con... Ya sé que tienes mucha destreza con las armas Pero sé prudente ¿Qué? No es mayor desgracia para un padre que enterrara a su propio hijo ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí Te entiendo, papá Me parece muy extraño oírte hablar así Supongo que soy un poco veterinario Nadie es invencible Así es Precisamente cuando más vulnerable eres Es cuando te crees invencible Cuando me dijiste que había mejorado Se me subió un poco la cabeza Supongo que los padres se dan cuenta de estas cosas Por mucho que yo crezca Siempre serás mi hijo Y tú siempre serás mi padre Buenas conversaciones, la verdad Y bueno chicos Os gustan los apoyos Hemos estado... ¿Cuánto ha sido? 20 minutos Charla que te charla, creo No lo sé seguro Espero que os hayan gustado los apoyos Porque yo los haré al menos para mí Si los queréis menos decir Los iré subiendo Al final de cada vídeo Y bueno Irán entrando hace 4 Nos moriremos aquí Porque hay una fecha Pero también tenemos una fecha de capítulos por delante Así que bueno Nos vemos en la siguiente parte chicos Hasta la próxima